Sofía de Wittelsbach y Estuardo nació el 14 de octubre de 1630 en La Haya, en los Países Bajos, fue hija del lector del Palatinado y rey de Bohemia, Federico V, y de la princesa inglesa Isabel Estuardo. El matrimonio de sus padres dio trece hijos, siendo Sofía la duodécima. Antes de su alumbramiento sus padres habían sido reyes de Bohemia, pero tras un año de reinado el emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico logró conseguir la corona. Unos años después de estos acontecimientos sus padres también perdieron el lectorado del Palatinado y sus padres huyeron a tierras neerlandesas en donde Sofía creció, pero cuando tenía dos años su padre murió. El 30 de septiembre de 1658 se casó con el duque Ernesto Augusto de Brunswick-Luneburgo. Él tenía 29 años y ella tenía 28. Cuando se casaron Ernesto Augusto no era el lector de Hanover, ni tenía muchas propiedades, aún así la pareja se llegó a amar. El 28 de mayo de 1660 nació Jorge Luis, quien se convertiría en rey de Gran Bretaña como Jorge I. El 30 de octubre de 1661 nació Federico Augusto. En el año 1632 su madre murió, víctima de una hemorragia pulmonar. El 13 de diciembre de 1666 nació Maximiliano Guillermo, quien llevó una carrera militar. Su parto había sido muy complicado, ya que había sido gemelar y su hermano había nacido muerto. El 30 de octubre de 1668 nació Sofía Carlota, quien fue reina de Prusia. En el año 1669 nació Carlos Felipe, pero murió en la infancia. En el año 1671 nació Cristian Enrique, pero murió con dos años. El 17 de septiembre de 1674 nació Ernesto Augusto, quien sería duque de York y Albany. El matrimonio tuvo en total siete hijos. Sofía es descrita como una mujer intelectual y curiosa, además de ser una madre cariñosa, que demostró su orgullo por sus hijos, siendo amante a la filosofía y a las artes. En el año 1692 el emperador Leopoldo I del Sacroimpero Romano Germánico nombró a su esposo lector de la Hanovera y ella se convirtió en su consorte. Pero en el año 1698 murió su esposo. Unos años después fue vista como la posible hereda del trono británico, ya que su prima Ana no tenía hijos vivos. Ana tenía una salud muy débil y en cualquier momento podría morir. Sofía, en cambio, era muy saludable a pasar de estar llegando a los 85 años. Murió en un derrumbe el 8 de junio de 1714 en uno de sus castillos en Hanover, en la actual Alemania. Dos meses después de su muerte la reina Ana murió y su hijo se convirtió en rey. Fue electriz de Hanover por seis años y duquesa de Brunwig-Luneburgo durante 40 años. Su cuerpo descansa en el mausoleado en los jardines de Hohenhauser, en Hanover, en Alemania.